Durante dos días en las piscinas del campo de Marte, Janina Amayo, entrenadora de la selección peruana de nado sincronizado, junto a un selecto grupo de profesionales de este deporte, dictaron el curso para profesores de nado sincronizado con inusual expectativa. Hay personas que ya tienen conocimiento del deporte y simplemente les gustaría saber de un deporte diferente y nuevo y están probando con el nado sincronizado. Hay otros que quieren realizar una academia, como te digo, y entonces comienzan de la nada y quieren comenzar a hacer nado sincronizado. Hay personas simplemente fanáticas que han venido a ver cómo es el nado sincronizado y qué tan difícil podría ser hacer una academia en verano. El objetivo del curso es masificarlo y a la vez permitir que más profesionales se animen a dictarlo con la finalidad de formar a los nuevos nadadores del nado sincronizado, un deporte completo por su destreza física y artística. El nado sincronizado es un deporte muy completo donde hay que enseñar acrobacia, flexibilidad, parte de tierra, es muy complejo como para enseñarlo todo en un solo curso. Esta es la segunda vez que dictamos un curso, ya lo hicimos en el 2014 y esta es la del 2015 que nosotros queremos que esta vez salga academia para el verano.